Creo que en una época tan especial como la que vivimos, deberíamos estar en disposición de quedarnos únicamente con el sustento que necesitamos para el mes y dar un aporte para apoyar a Bolivia. La intención era realizar un aporte voluntario del 8 al 30% de un salario de magistrados vocales y funcionarios del órgano judicial para recaudar un monto considerable que permita realizar un aporte importante a la crisis sanitaria que vive el país. Sin embargo, esta propuesta de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia no fue bien recibida por algunos tribunales departamentales. Hay voces disonantes, ¿no? Primero que les ha parecido muy alto el descuento. Los argumentos son de que no pueden permitir que se les descuente tres meses, creo que dice, pero habla de varios meses y no era esa la carta. En el caso de Chuquisaca, recordaron que ellos ya realizaron aportes en canastas familiares que fueron entregadas a familias necesitadas. Las respuestas de cada tribunal departamental de justicia serán analizadas en Sala Plena y ahí se tomará determinaciones sobre el rumbo que tomará esta cruzada solidaria que pretendían encarar las máximas autoridades del órgano judicial. Pero esta apuesta era mucho más grande, era una apuesta muy importante para Bolivia. Fíjense que podíamos compararla con las donaciones internacionales.